No, francamente no, yo no soy suicida, pero mis hermanos crean más que yo. Ya no creo en mi dentista ni en usted, por favor no insista. Soy realista en la autopista bajo el pie, la belleza se ve. No puedo creer que conozcan esta canción y que la canten así. Si no soy patriota, me quieren pegar, me rompen las pelotas en el lugar del mundo. Muchas gracias. Esto sí que no me lo olvido más, de verdad muchas, pero muchísimas. ¡Infinitas gracias! El DIPA, este personaje, este personaje que está acá hace 22 años, que hace el sonido de los tabares. Por allá en los 90, era el que nos llenaba de acopres. Ahora es el que nos amplifica. ¡Gracias, DIPA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!